Este segmento es presentado por Renacer, Centro de Terapias Clínicas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la violencia doméstica y también el maltrato infantil. He invitado el día de hoy al estudio a Carmen Brenes, quien es consejera clínica de Clínica de Renacer, y también a Alejandra López, quien es psicóloga infantil, para abordar ambas temáticas tan importantes en nuestra sociedad y mucha atención a los padres de familia. Bienvenida, qué gusto tenerla en la gente sola, sol. Muchas gracias. Me gustaría iniciar preguntándoles o que definamos qué es violencia doméstica. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de violencia doméstica nos estamos refiriendo a todas las formas de abuso que se dan en las relaciones entre las parejas. Esto es un tema que está presente en la sociedad en el día a día y que esto viene a repercutir en la salud física y emocional de las personas que lo están padeciendo. Cuando nosotros nos referimos a la violencia que se da también en los niños, ya le llamamos el maltrato infantil. Pero también hay un tercer sector, por decirlo así, que son los ancianos, que están dentro de los hogares, que ya no trabajan por la edad, que ya están retirados o jubilados, que son como un eslabón débil y frágil en esta cadena y que sufren también de violencia doméstica en los hogares. ¿Cuáles son las características específicas de este tipo de violencia? ¿Cómo logramos definirla? ¿Cuáles son las características? Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, la violencia doméstica sucede de muchas maneras, pero generalmente de una manera solapada. Y como, bueno, la persona que violenta a la otra casi siempre está unida bajo lazo de afecto y generalmente esta persona depende económicamente, emocionalmente, entonces no se nota como violencia y a veces pasa desapercibida como algo natural. Regularmente pueden ser padres, hermanos, primos. Exactamente. Es que es muy cercana. Sí, cuando decimos el seno de la familia, hablamos de padres, sí, la familia, el seno del hogar. Entonces, las consecuencias de este tipo de violencia hay de varios tipos, entiendo, ¿no? Desde la física, psicológica, ¿cómo se representa? Sí. Bueno, de las consecuencias de la gente que tiene problemas de violencia en su hogar, tenemos de que te afecta tu calidad de vida. Vos no podés tener calidad de vida si en tu hogar están habiendo agresiones entre el padre y la madre, si hay golpes entre ellos, si hay agresión física. Afecta también, atenta contra la seguridad de la persona, porque muchas veces, pues, después de un primer golpe, puede llegar allá, como podemos verlo en los periódicos, todas las noticias de muertes a mano de los golpes y la violencia de parte de los hombres hacia las mujeres, que es lo que se da en mayor caso. Después de esto, el objetivo de la violencia no es otra más que hacer que tengas una obediencia ciega y seas sumiso o sumisa a la persona que te está maltratando. Ese es todo el sentido que quieren realizar. Y se dan diferentes tipos de violencia, que es la violencia física, que es cuando ya hay moretones, hematomas, lesiones, violencia psicológica, cuando hay ansiedad, hay depresión. Muchas veces se le presentan a la mujer abortos espontáneos o provocados después de una golpiza. Y, bueno, pues, estos son los diferentes tipos de violencia. Sí queremos recalcar que cuando las mujeres están en esta situación, a veces quedan en el silencio porque tienen temor del agresor de que vayan a ser denunciados. Y cuando llegan a denunciarlo, hay una presión de parte de la familia porque retiren la denuncia. Porque al final también se comprende, como decía Alejandra, que esta persona depende económicamente. Entonces, si yo lo meto preso o si yo hago algo, ¿con qué me sostengo? ¿Con qué me mantengo? ¿Con qué mantengo a mis hijos? Entonces, esas son diferentes formas de violencia. ¿Cuál es el comportamiento más común en los niños, por ejemplo, cuando sufren violencia? Bueno, lamentablemente la violencia es aprendida. Entonces, lo que ellos ven en casa lo van a repetir en el colegio. Entonces, hay niños que tienen conductas violentas, son agresivos con otros niños, hacen humillaciones, agresiones verbales, críticas negativas a los otros niños, y eso afecta a la autoestima del que está siendo violentado. Ese es el caso que los niños tienden a ser agresivos, pero también puede ser que el niño se aísle, se inhiba, no tenga muchas relaciones sociales, se vuelva tímido, puede ser que tenga más rendimiento escolar. Y puede ser casos totalmente opuestos. Puede ser que el niño presente problemas de conducta en la escuela y conductas agresivas. ¿Eso va a repercutir cuando llega a ser adulto? Claro, porque lamentablemente este es un ciclo. La persona que sufrió violencia tiende a repetirlo porque es lo que conoce. Y este niño que recibió violencia igual va a repetirlo, ya sea en el ámbito escolar, en la casa y en el ámbito social. Muy bien. Ustedes que son las expertas, ¿qué aconsejan a nuestra audiencia hacer en caso de que se presente ya sea violencia doméstica o maltrato infantil? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué debemos de hacer primero? Bueno, primero que todo debemos de evaluar el riesgo que está pasando la persona, tratar de detectar y reparar ese daño, brindarle protección, denunciarlo a las autoridades correspondientes y asistir a ayuda terapéutica. Es decir, debes de asistir porque una de las características más comunes de las personas que tienen violencia es de que tienen temor, tienen insomnio, se les presentan cefaleas, tienen ansiedad. Es decir, es una gama de todo lo que está pasando esta persona que incluso llega a tener un aislamiento social porque la persona que está siendo agredida se va alejando no solamente de su familia, sino que también se va alejando de los amigos, de los vecinos, por aquello de la vergüenza que tenés de que has sido violentado. Y encima no haces nada, no actúas. Entonces esta persona queda en un aislamiento totalmente, pues queda dentro de su casa. Ahora, hay fases que se presentan dentro de la violencia. Uno es, para continuar con lo que decía Alejandra, el ciclo de la violencia. La primera fase se da y lo vamos a simplificar fácilmente como una olla de presión. Se van dando todas las situaciones posibles para que te pongas furioso, para que te pongas iracundo. Entonces eso es una primera fase. La segunda fase es cuando ya esto explota y ya se da el episodio, ya llega a lo más agudo de este tema. Y la tercera fase viene a ser la luna de miel o la reconciliación. Entonces, ¿qué sucede en esta parte de la luna de miel? Que el hombre te viene a decir generalmente que perdoname, yo no lo quise hacer. Y comenzamos a escuchar frases muy repetitivas que son aquellas que vos me provocaste que yo te hiciera esto. Vos me obligaste. Parece que a vos te gusta que yo te lo haga, que te pegue. Entonces, pórtate bien para que yo no te haga nada. Entonces, nuevamente la mujer se engancha en esta mentira y vuelve a comenzar nuevamente este ciclo. Y en este ciclo es que van incluidos también los niños, porque muchas veces los padres pegan en presencia de los niños. Entonces, este niño que estaba presenciando esto, ¿qué dice? Esto es una forma de comunicación. Esto es algo que yo lo estoy viendo y lo repito. Y después pegamos el grito los padres cuando nos llaman del colegio y nos dicen, este niño está siendo agresivo, pues, está presentando este tipo de comportamiento. Entonces, el llamado es de que se acerquen a la clínica a aquella persona que está sufriendo este tipo de violencia en casa, que no le estamos diciendo que en primera instancia ya vaya a hacer una denuncia, sino que dé el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Acercarse a buscar ayuda, a decirlo, porque una persona que está en ese estado está topada, está llena de miedos, de inseguridades y debe empezar a sanar. Esta persona le decimos aquí públicamente nosotros que tiene obligación de tener paz en su vida. Todos tenemos obligación y necesidad de tener esa paz. Es terrible. Por ejemplo, si vos llegas a tu casa y te vas a ir a encontrar con que eso es lo que tenés, entonces, pues, no querés llegar a tu casa. Entonces, el llamado es a eso, que se den un chance y que se acerquen a terapia. ¿Las sesiones no son muy complejas? ¿Cuántas más o menos dilatan una sesión de este tipo de casos? Las sesiones generalmente duran espacio de una hora y se hace una vez a la semana. La persona, generalmente con 10 sesiones, es que suponemos que ya la persona logró superar y salir adelante, tomar decisiones nuevas en su vida. Y que lo vean como una inversión a futuro, sobre todo. Es una inversión a futuro porque es una inversión no solamente para ella, porque si vos estás bien, mis hijos también van a estar bien. Es una lógica. Sí, me gustaría agregar algo. Adelante. Si identificamos que hay violencia en nuestros hogares, con nuestros hijos o en la pareja, lo ideal sería reparar el daño. Si aquí está pasando algo, detener y ver cómo se soluciona. Importante aprender esta estrategia de comunicación, cómo resolver los conflictos. Porque los conflictos siempre van a existir en los hogares, pero la diferencia es la manera en cómo se aborden. Comunicándose, negociando, llevando acuerdos, es lo ideal. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Alejandra y también Carmen por habernos acompañado. Por ahí tenían los números de teléfono de Clínica Renacer. Por si quieren ampliar un poco más sobre este tema que abordamos el día de hoy, violencia doméstica y también maltrato infantil, entiendo que nos visitarán la próxima semana con otro tema también muy interesante. Los invitamos desde ya. Este segmento es presentado por Renacer, Centro de Terapias Clínicas. ¡Gracias!